Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Nekro, bienvenidos de nuevo a One Piece Estamos justo donde lo dejamos, terminamos el episodio 2 De aquí del juego Y vamos a ver qué nos depara porque siempre sale una pequeña, pues... Escena, o están hablando ahí en la... En el este, ¿cómo se llama? En la taberna, ¿no? Por eso no he querido grabar antes, o sea, después En la posada esta, ¿no? Posada, posada, taberna, bar O sea, qué procedito, ¿eh? Vale, nos quedan todavía unos cuantos Nakamas por rescatar Vale Tengo algo que contaros ¿Cómo? ¿Descansar? No, almacén Seguimos con las gear, que no están mal Esto a ver cómo lo subimos de nivel, ¿eh? Vale, ¿puedo expandir algo? Ah, me falta hierba, gente Dos hierbas solo, ¿eh? Y uno de pólvora Y tenemos la farmacia y lo otro también Venga, por otro lado Las palabras del personaje ¡Oh, mira, 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 mira! Está puesta ya todo Vale, esto ya está Este tenía una también, ¿eh? Ah, ¿no? Va, habrá que ponerse A Chopper y a Usopp esta partida Bueno, por ahí tenemos alguna misión secundaria Como siempre Vamos a ir a la principal Ahora Y ya echaremos un vistazo A ver Quien nos piden Quiero abrir una tienda Y me gustaría que la construyes Eso es para mí Lo he preparado todo Para que puedas construirla Cuando selecciones Para ir la posada Una tienda general ¿Tendremos los materiales necesarios Para ello? I don't know I don't fucking know Falta basura, hombre Pues los tengo calentitas, ¿eh? Todas las tiendas Seguramente Esa que hay ahí alante También O sea, otra Me da a mí por No sé Me da que pensar Vamos a ese pistoleto ¿Habéis hablado mucho, muchachos? Os sentiréis mejor Si conseguís Si proseguís con la conversación No, que, que Si, ya las hemos puesto Ah, no, 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 no Claro Coño Hombre, míralo Aumentar el ataque a un nivel Claro, claro No lo había puesto Esto es lo que yo sabía que tenían Míralo Eso es Yo sabía que había más cosillas Mejorar a atrapar insectos Más uno Con un SOP, gente Hostia Una G Vale, vamos teniendo un poquito Ahí va La primera GV es esto, hombre Que, a ver Vamos a la nueva zona, claro Ir con este equipo No, editar Aunque tengan menos nivel Joder, nivel 10 Ah, no Nivel 8, no Nivel 18, no 8 1 Quiero poner a los nuevos A ver qué tal Quiero ir un poquito intercalando El misterio de las hojas Aquí tiene que haber hojas Claro Ah, vale, vale Ya entiendo Claro, o sea Yo, qué tonto eres, Sergio Ya sabes dónde está la gente, ¿no? Viendo esto Vamos a ver A ver Venga, tenemos esto Que no sé cuánto CD tiene O no lo sé Genial Mira, un Nécter de Flor Modo francotirador Vale, sin ningún tipo de CD Ni nada ¡Hostias! Esto está bien Y luego, de forma normal Vale, perfecto No quiero Nécter, hombre Dame una Pero claro Aquí hojas Oh, este lugar ¿Cómo iba a olvidarlo? Es Enies Lobby Nico Robin Contra Lucy, ¿eh? Vas a... Bueno, Lucy Lucy Nos vemos en elilenrio ¿Vamos a ver? ¡Bato no ya tú! Hace mucho tiempo, Mugiwara 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 ¿Vamos a ver? ¿Quizétait lo que yo? ¿Me vine? Si, supongo, ¿es que yo me dejo la gente, me voy a deslaterra? ¿Vamos? No, eso no ¿Vamos a tener tres personas atrapados? ¿Vamos a tener que deslaterra? ¿Vamos? ¿Vamos a deslaterra? ¡Vamos a deslaterra? Casi Mira, mira ya, a ver Ah, hierba es lo que necesitaba, no hojas Claro O sea que es Fruta azul A ver, ya esta Oh, cuidado Ojito, eh Ni tan mal, eh Eh, como que mando, dame Dame un poquito de chance, hombre Coño Juguré Lo pueden hacer aquí con los bombetes, en verdad, con él, eh Oh, tenemos a White, eh No está mal, no está nada mal No está mal, no está nada mal Vale, aquí no hay nada más Se me hace más cómodo para petar esto Miramos hierbas normales, no amargas ni hostias Normales, por favor Esas son, vale, ya sé cuáles son Las bonitas, no? Esta Vale, ya tenemos para una de esas Joder Habrá que venir aquí a farmear, no? Joder, habrá que venir aquí a farmear, no? No, cuidado Y un frango tirador No meten, a ver, no meten mucho de relativo, eh Porque dadle cuenta que es que es nivel 1 el tío Ese es el tema Pero no tiene, no me gusta mucho No tiene, no tiene grandes combos Este sí, tiene cositas, no? Fíjate Este sí que tiene Super Pero el otro No me molan mucho los combos de momento Luego coge la cosa Esto ya es otra cosita, no? Bueno, no está mal Pero lo que se nota que le falta daño porque son nivel 1 Y ahora me cambio a este Y me pongo a dar hostias y me quedo solo, o sea Pero hay que probar todos los personajes, claro Si es por ahí Si es por ahí Vio unas finas hierbas Ah, mira, tiene insecto Ah, pero no la tiene La pillará aquí a lo mejor Es posible, no? Vamos a ir con este que me está molando Bueno, espérate Que este tenga alguna cosa Uh, no está nada mal El tema es ese, gente De momento al pegar, no pegar mucho No está mal Pero no tiene unos grandes combos tampoco Comparación con, yo que sé Otros personajes Me he volado a 8 veces ¿Vuelvo? Vale, vale Sigamos por aquí Puedo ir a diferentes sitios A ver, hay que seguir todo de recto Pero... No se puede, claro Ni por aquí, o sea Tenemos que rodear Hostia Lo he usado, eh Aquí limpiamos Aquí limpiamos Con todo y con eso no han muerto todos Como don que te crió Va, gritar mal No hay nada aquí Ah, mira, mira ¿Cuánto poder utilizar ese? A ver, que CD tiene Vamos a mirarlo Esto hace que peguen mucho más He subido el ataque a todos Que CD tienes? Mira, mira Suben de nivel Bien, bien, bien Es que hay que subirles Siguen con el buffo, eh De ataque De ataque Ah, mira Ya veo el CD Hostia, he quedado Venza espadachines Bueno, tiene mucho CD Pero de momento ¿Dónde estará? Oh, mira, ahí puede entrar Zoro podía entrar ahí, gente Con lo de sorte Que lo pillé además Y no puedo editar el equipo ya, ¿no? No Pero es un fail Ahí está la palabra Qué rabia, macho No, es que no puedo, aunque quiera Que no lo puedo Transformación No lo de ¡Arepentadnos ya, chicos! Estoy de humor especial. ¿Qué daba esto? Bueno, mira el CD. Bueno, vamos a guardar para el boss, todo. También tenemos la Geal, ¿eh? ¡Vete, vete bien ahí! ¡Pum! Lo de perseguir es tal que te cagas. Cuando están ahí en el suelo... Pues vete. Defende. ¡Que con vete, macho! ¡Ups! Vale, estamos... Bueno, casi no. ¡Coño, no te ha salido, Luf! Vamos a farmir aquí un poco. Son unas cuantas hierbas de esas que no están. ¡Let's go! ¡No me apunto! ¡Venga, perfecto! Seguimos por aquí, a ver. ¡Allá vamos! Ok, nos quedan... ¡Ha subido de nivel, la gente! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! Pues de no tener nada, no voy a hacer nada. Vale, es por aquí arriba... No. Bueno. ¿Es por aquí? No, por aquí no. Sube una sede de salto para prender por el aire y cazar lugares elevados. Vale. Contrarrestar al gato o ringan. Impostor. Vamos a ayudar, ¿no? En verdad se lo hacen ellos. ¡Ahí va! Pues me ha craseado el juego. Creo que pasa a veces, ya habéis visto. Cuando sale algún tipo de escena o algo de eso. Pero vamos, que me he tenido que hacer todo otra vez, ¿eh? Porque el juego no te guarda... Aquí se ha craseado. El juego no guarda, gente. Y me he tenido que hacer todo otra vez. Diez minutos aquí. Bueno, no pasa nada. Venga, sigamos. Estamos por el final, ¿eh? Muy emotivo este capítulo, la verdad. Estuvo a mí me encantó este. Vamos un poquito con Luffy, aquí a meter escalita, ¿eh? Los otros están un poquito por detrás, no? Vamos bien. Se viene. Uy, no tengo mucha vida. ¡Caretaste! El otro nivel, no va mal. ¡Boom! ¡Para otro por aquí! ¡Mira, me he curado! ¡Cómo! Roquearán bonita, roja. ¡Ja! ¡Justo que cambió el personaje, ¿verdad? A ver en el aire este que tiene, que no lo... Crea que ese tal... ¡Qué hambre! ¡Lucy! Iba a cargar esa Luffy a lo demás. Es como si solo los estuvieras poniendo a prueba, jefe. ¿Qué ocurre, pato? ¿Estás bien? Larga, me parece. Larga, me parece. Que no suelo hacer ataques en el aire Hostias Puede que esta pantalla sea más larga Bueno, no lo sé Pues delante Que aquí la pillo al guarda Hay que ponerse a Luffy, gente Hemos tenido suerte en contra, ¿no? O directamente en cualquier entrada Se ha ido Ha llegado la hora de zargar este asunto de una vez por todas Mugigara Ojo No parece fácil Hola, 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 hola No puedo utilizar esto Ahora ¿Majear o qué? Sí, sí, sí ¡Pum! ¿Dónde estoy? Cámbete el personaje, Sergio, porque si no Me caigo por ahí, no me vea Me viene ¡Vé, que le viene! Pues no está mal Me metimos una gemadura Cuidado y todo Vale, vale, vale Ahora no me ha dado Es el que tiene que carrilar aquí ¡Pum! ¡Épico, chaval! Me ha quitado un montón de vida Bueno, no, sí, un poco ¡Métele bien! ¡Oh! Me voy a dejar buena todavía ¡Muy, me voy a dejar eso! ¡Acai! Un rey será, ¿no? Un rey será, ¿no? ¿Nani está diciendo que esto? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Eso es... ¿Qué es eso? Va a estar aquí ya todos, ¿eh? ¡Completado! Me tiene que quedar de todo ahora ¡Transformación! Vale, genial Vale, ya tenemos desbloqueados todos los personajes ¡Muy bien! Continuará Bueno gente, por aquí lo vamos a ir dejando Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, un comentario Y nos vemos en el siguiente ¡Chao gente!